Si tu novia La mujer cuando se pega Embuste, embuste Que no te quiere nada Embuste, embuste Que no te quiere nada Si la novia se te enferma Cuando llega el carnaval Y te jura que en su casa Todo el tiempo pasará O juegarsa compañero No te olvides del refrán La mujer cuando se enferma Embuste, embuste Que no te quiere nada Embuste, embuste Que no te quiere nada Ya verá, ya verá Si tu novia llega tarde Suplicándote perdón Porque la peluquería Todo el día se pasó No te comas ese cuento Y recuerda este refrán La mujer que llega tarde Embuste, embuste Que no te quiere nada Embuste, embuste Que no te quiere nada Ya verá, ya verá Si tu novia se te pega Si tu novia se te pega Si tu novia se te pega Cuando baila el cha-cha-cha Y te jura que te adora Cuando más sordita estás No hagas caso compañero Y recuerda este refrán La mujer cuando se pega Embuste, embuste Embuste, embuste Que no te quiere nada Embuste, embuste Que no te quiere nada Ya verá, ya verá Si te pregunta Que rato Que cuando se va a casar Embuste, embuste Que no te quiere nada Como no, como no Si se va mucho pa'l cine Si sale sola pa'cíar Embuste, embuste Que no te quiere nada Si señor, si señor Si te pregunta tu sueldo Por simple curiosidad Embuste, embuste Que no te quiere nada Como no, como no Si te presenta un amigo Que conoce al carnaval Embuste, embuste Que no te quiere nada Si señor, si señor Si cuando llega una carta No te la quiere enseñar Embuste, embuste Que no te quiere nada Como no, como no No te quiere nada